La segunda parte de esta entrevista de Anaí, esto fue el viernes, el viernes fue en una mueblería, bueno, no sé si se puede decir. Es que ella sacó una línea de muebles, ¿no? Una nueva colección de muebles en Mueblería Dico, ahí hizo, se da muy nice, fíjate que de colores muy ocres, traigo por ahí las imágenes. Y estaba haciendo justamente las fotos para esta colección que van a estar en estas famosas mueblerías. Solo llegamos cuatro medios, que fue TV Notas, Mariana de primera mano, o Jonathan Barajas, y yo de parte de Maxine. A mí me dieron el pitazo, estaba en Polanco, y me fui porque fue hasta Buenavista. Llegué al final, casi retomé al final lo último, pero sí llegué, entonces por eso tengo muy linda, me dio hasta un saludo para Azul, mi foto y eso. Entonces la gente que ahí mismo grabó de la entrevista de ella, muy amables, me pasaron toda la primera parte, pero sí llegué y estuve ahí junto con otra chica. Y esto, aquí viene más revelador esta segunda parte, porque lo que te decía, confirma que sí hay lío con ellos. Con los RBD. Con los RBD. Y con Guillermo Rosas también. Y con Guillermo Rosas, está separada, pero que ella no lo puede acusar abiertamente como ellos lo han hecho, porque dice que incluso... Están haciendo auditorías apenas. Auditorías, entonces, que ella está muy triste por todo. Triste porque perdió la amistad de Guillermo Rosas, al menos ahorita, momentáneamente. Y también con los RBD, porque ellos también han dicho cositas. No, y entonces también tienen, como dijo, primero vamos a ver los resultados de la auditoría y luego ya... Porque aparte va a contratar ella otra externa, de lo que ella contrató ahorita, otra auditoría que va a ser otro país. Sí, o sea... Mira, estamos viendo las imágenes ahí. Mira, esas son mis imágenes, al menos de la mueblería, porque realmente eso fuimos, ¿no? Sí, claro. Y no salió nada en los muebles, pero mira, son como muy, ¿no? Sí. Clásicos algunos. Clásicos, pero bonitos. Pero aquí tenemos la segunda parte completa ya de Anaís. Muchos fanáticos de la agrupación RBD están preocupados, pues sienten que hay distancia entre los integrantes. Anaís lo confirma. ¿Tu relación actual con todos ellos, cómo están con los ex-RBD? Yo siempre, no, no ex-nada. Con tus hermanos. Con los RBD toda la vida. Convivo a todos, siempre les deseo lo mejor. Yo creo que siempre debe de existir el poner esto en una balanza y siempre quedarte con lo bonito. Porque lo bonito es mucho más grande que cualquier desencuentro, dimes y diretes o hasta pleitos, ¿no? Que ya como que a esta edad yo creo que pleitos no es la palabra correcta, pero yo me quedo con lo lindo. Yo siempre, pues creo que debe prevalecer eso, el cariño, el cariño que ha existido tantos años. ¿Se visualiza un RBD dentro de unos años, un reencuentro con tus compañeros? Pues yo la verdad es que no sé si ellos lo estén planeando, no tengo ni idea. No hemos tenido mucho contacto últimamente, pero yo creo que RBD va a existir hasta que el último corazón rebelde deje de latir. Porque vemos en redes sociales que ellos continúan esta amistad, incluso los vemos en algunos eventos públicos. No sé si en esas pláticas hay algo como de continuar con RBD después de que se esclarezca todo esto. Pues es que no me han invitado a las pláticas, no sé, no tengo idea, pero pues ustedes saben que RBD está en mi corazón siempre. ¿O sea, podrá haber un reencuentro sin Anahí? Pues si ellos así lo quieren está perfecto, yo siempre los voy a apoyar y a desearles lo mejor. Yo jamás voy a intentar meterme donde tal vez pues no, 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 ¿sabes? No sé. Para Grupo Fórmula, Piqui López. Bueno, pues ahí está lo que dijo Anahí. Ahí está lo que dijo Anahí. Entonces, bueno, yo creo que tienen que primero aclarar, ver el resultado de las auditorias y luego ya decir qué, ¿verdad? Sí, pero muy límite. Pero hay un millón de dólares en juego, que es mucho dinero. O más. O más, porque no cuadran, justamente no cuadran las cuentas. Ya les pagaron ciertos conciertos, acuérdate que la fira fue muy extensa. Y aquí lo dijimos muchas veces, que estaba hasta, era más exitosa la gira, hasta mejor que Luis Miguel. ¿Te acuerdas? Que había dejado mejores números, mayores números que la propia de Luis Miguel. Imagínate cuántos millones de dólares estamos hablando. Claro. Por eso están ellos. Y también dijo Anahí que no la han invitado a la gira. O sea, a lo mejor ya no se le va con los RBD. Porque si hubo distanciamiento, porque cuando hay dinero más, ¿a quién le gusta perder? Todo empezó porque, cuando empezaron a ver que faltaba dinero, Rosas es muy amigo de Anahí, de hace 18 años, ella lo dijo. Sí. Entonces han de haber dicho, ella lo está defendiendo y a nosotros nos robó. Exacto. O a lo mejor porque estaba coludida. A lo mejor ya le pudieran haber pensado eso. No, pero sabemos que Anahí no necesita dinero, obviamente. Por eso ahorita ya claro que ella también está en eso. O sea, dejó aquí claro muchas cosas. Y sobre todo el mensaje que le mandó, ¿te acuerdas de cumpleaños a Guillermo? Sí. Que fue por eso que se enojaron mal los RBD. Sí. Que como lo felicitaba, si era el que les había robado y no sé qué. Pero bueno, pues ellos fueron amigos muchos años. Exacto. Y luego él mandó un comunicado diciendo que no, que se iba a aclarar todo, pero sigue recayendo lo mismo. Hay un faltante. ¿Quién tiene ese dinero? Hay un faltante, sí. ¿Dónde está ese dinero? Y inclusive ella llamando a hacer otra auditoría, además de la auditoría que los RBD mandaron a hacer. Ahora, yo no creo si ellos están planeando hacer otra gira porque fue exitosísima y muchos dinero. Independientemente, porque todos los RBD dicen que fue un reencuentro espectacular después de 20 con el público. Pero también un espectacular reencuentro con su cartera. Evidentemente, esto es un negocio. Entonces, pero yo no siento que le vaya a ir también a ellos solos sin Anaí. Porque Anaí es como la cereza del pastel, la verdad. Sí, no. La verdad, yo creo que sin Anaí estarían nada más los cuatro. Sí, no, como que ya eso. Sí, podrán vender muchas fechas, pero que irles como llenar a estadios y a estadios sin Anaí es más complicado. Y digo, y las niñas sí tienen muchas fanáticas, lo que es Maite y esta Dulce María, muchísimas. Ah, no, sí, claro. Pero sí, para hacer RBD sí necesitan es... Anaí. Sí, es como Timbiriche sin Sasha, yo creo, ¿no? Talía. No, pero por ejemplo, ni Talía ni Sasha han estado y les ha ido muy bien a los Timbiriche. Bueno, no, los últimos reencuentros, sí, Sasha, ella es la que los ha hecho. Incluso ella es la que está preparando toda la producción para el 2025 de todo. Sí, pero les ha ido bien sin ellos, a los Timbiriche. Yo siento que RBD, si no están ahí, van a estar cojos de una pata. Sí, no, es que ahí la estrella, la estrella como tal les, ¿cómo es? Les aristezan ahí. Sí. Y viste que también dijo que ya no quiere más hijos, porque le preguntamos que, oye, son los hijos que te manda Dios y además los que puedes mantener. Ella y su marido pueden mantener a cinco más. Hijo que no, gracias, muchísimas gracias. Ya con dos. Ya con dos tiene, ya cerró la fábrica. O sea que ya no le preguntemos por más niños o más babies. Pero además dos niños muy lindos, ¿no? Sí. Ya salieron preciosos los chamaquitos. Entonces, este, pues bueno, mira. Que se aclare. Ahí se aclarará. Ojalá se aclare. Después de las auditorías ya se aclarará si debe, no debe, cuánto debe. Pero lo que sí me da gusto es que ya se volvió a aclarar otra cosa que aquí se dijo en exclusiva hace como tres meses. Justamente el lío y el pleito, que muchos no creían y dijeron, ¿cómo si son inseparables? Y ya viste que sí era real. Y si hay pleito y si hay dinero faltante y mucho. Pero bueno, nosotros ya nos vamos. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Un placer que llamas. Gracias a todos.